Sí señor, Raúl de Rey, entonces le voy a dar a usted para que nos dé un poquito de información acerca de la pregunta número 3 que está en las preguntas que vamos a tener en la boleta para el día de mañana, que es la pregunta de la expansión de la disponibilidad de licencias de alcohol, que fue la que llamó el pana, que está un poquito confuso en esa. Esta tercera pregunta de la boleta, duplicaría la cantidad de licencias de licor que cualquier empresa o individuo pueda tener a 18, 7 de esas licencias permitiría la venta de todos los licores y el resto permitiría la venta de cervezas y vinos solamente. El Comité de Reforma del Comercio Minorista de Alcohol del siglo XXI, que incluye a muchos miembros de la Asociación de Tiendas de Paquetes de Massachusetts o Package Store, como se le llama, que son las que venden, aparte de vender licor a Huilar Reyes, que tienen como comidas y cosas así. Eso le llaman los Package Store, donde tú puedes comprar no solamente licor. Que tú consigues un poquito de todo. Exactamente, que también tienen licor. Dice por aquí, lanzó la campaña Yes on Number 3. La expansión podría afectar el negocio de algunas tiendas de paquetes o Package Store locales, pero el director ejecutivo de la MPSA, por sus siglas en inglés, Robert Million, el año pasado lanzó la pregunta de la boleta electoral como una rama de olivo para los grupos de tiendas de alimentos y conveniencia, que en el pasado lucharon para obtener el permiso para un número limitado de licencias de cerveza y vino. Además de ampliar los límites de la licencia, la pregunta también prohibirá la compra de alcohol en las estaciones de autopago y permitiría que un vendedor confíe en una identificación de otro estado como parte de una defensa razonable contra las acusaciones de venta a un menor. O sea que usted no puede ir a un sitio de todos los lugares porque usted podía ir, vamos a suponer, a un licor store que tiene venta de licor y usted podía ir a la vaina de, a la máquina esa que nos paga uno mismo sin que nadie lo supervise. Self, yeah, self-service. Y se aquí por ahí, ya eso no se va a permitir, ya va a beber una, usted tiene que obligatoriamente, si va a comprar licor, tiene que pasar por la vainita y si va por la vaina rápida esa, va a sonar la alarmita para que vaya una gente, venga y los registre. Antes no existía esto y lo que quieren hacer es expander alguna, algunos, como dicen las mom and pop stores, las tiendas pequeñas a que también tengan la habilidad de no solamente vender vinos y cervezas sino también licor, el hard liquor como se le llama. Claro, y también vi que estas grandes, estas empresas, por eso es que no hay casi sucursales de licorera, así que vamos a poner, no voy a mencionar eso, por ejemplo, qué sé yo, Jackson 1, Jackson 2, Jackson 3, no, porque de este modo ellos tienen que dividir con esta licencia de bebida en una vendo cerveza, en otra vendo vino, en otra vendo un licor, entonces también es para esta parte, pues, ¿verdad? Sí, es regular que usted no tenga más de una licencia y esté haciendo el mismo tipo de negocio. Exacto. Es Emma González, licor número uno, tiene que vender todo, entonces si Emma González aplica para otra licencia, Emma González número dos tiene que limitarse a vender solamente vinos y cerveza. Exactamente. Para darle la oportunidad a Huida Reyes, que quiere una licencia nueva, a tener la posibilidad de obtener exactamente la facilidad de tener una licencia más abierta, a poder vender más y así mantener el mercado competitivo, porque no es bueno que se haga un monopolio con la licencia de licor y la tengan todo, solamente un grupito de personas, que eso es lo que se está tratando, o sea, que la persona que tiene ya uno y trata de poner una sucursal, tenga ciertos tipos de limitaciones a lo que puede vender en estos package store, porque es más para ese público, de la gente que tiene un package store, que así se le llama, donde usted tiene la opción de comprar vinos y cerveza y también licor, pero a la vez puede ir a comprar un saco de arroz para ponérselo de esa manera, o tres libras de churraco para tirarlo al grill. Yo siempre he dicho que eso no pega. Bueno, eso es una de las cosas que está puesta ahí en la pregunta número tres. Si hay alguna duda aún, puede llamar para acá y tratamos de más o menos con lo que entendemos nosotros y el homework que hemos hecho de aclararle a usted cualquier pregunta que tenga. Vamos a la pausa, por ahí traemos el reporte del tránsito y lo que sobró del día en breve, aquí vacilando en la mañana, usted de ahí no se mueva, un programa educativo hoy, muy educativo hoy. Así que Sonia Capotillo, con papel y lápiz, apuntando todo lo que te estamos diciendo aquí. Mire, y antes de usted irse, la pregunta cuatro que todo el mundo sabe, porque hemos comentado bastante, que es lo de la licencia para las personas que son indocumentadas. Vamos a hablar de eso tras la pausa, ¿le parece, Mar González? Sí. ¡Ya volvamos! ¡Oh!